¡Familia Preciosa! ¡Bienvenidos a Vivir Sin Límites! ¡Un arranque de lujo aquí en la Paralimpiada! ¿Dónde estamos, mi Alex? Con lo que sí, Lester, arrancó esta última jornada de esta Paralimpiada Nacional Juvenil Murilo de 2014. ¡Ay, mi Alex Precioso! ¿Y con qué arranque espectacular? Gracias a mi Dani Preciosa y a mi José Precioso también. ¡Dani Velasco nos regala el oro! ¡Y así arrancamos esta séptima jornada! ¡Hoy el atletismo y muchos deportes más aquí en Morelos! ¡No se despegue, familia! ¡Comenzamos! ¡No se despegue! ¡No se despegue! ¡Gracias! ¡Gracias! Siento como la adrenalina, los nervios y así, pero pues trato de controlarlos y de correr lo mejor que pueda Es una bendición, la verdad, poder correr con Dani y acompañarla en su camino y en todos sus triunfos La satisfacción más grande es el apoyo de toda la familia que nos ha dado De mi padre, que el padre descanse, que lamentablemente en este año falleció Y pues todo esto ya lo corro con el corazón y con coraje para él Es hermoso, la verdad, es muy maravilloso Pues a todo Sinaloa y pues al equipo que hizo el reloj Pues a mi familia y a mi entrenador Guanajuato, vamos con todo A toda mi familia y al profe que me ha apoyado mucho No importa que esté lloviendo, la verdad correr siempre, siempre es bueno A eso veníamos a mejorar la marca de Londres Allá es mi inspiración, mi fuerza de echarle más ganas y pues por allá lo voy a dar todo ¡Familia preciosa! Vamos a mandar un saludo aquí a Arturo y Mario A una institución, a un club muy bonito ¿Cómo se llama el club, mi hermano? El club Atlético RH ¿Y a qué se dedica el club Atlético RH? Atletismo ¿Y dónde podemos conocer el club Atlético RH? ¡Ya tú sabes familia! ¡Ya tú sabes familia! ¡Gracias! 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 Hoy se presenta Parálisis cerebral, ciegos y débiles visuales aquí en el Complejo Acuático de Emiliano Zapata ¡Vamos a las acciones! Y así nos compartieron su corazón los atletas ¿Para ti existen los límites? No, porque aquí se está reflejando que no hay límites No Pues no, creo que los límites son los que tú te pongas y al menos yo espero tenerlos, pero de aquí a la luna o no sé ¿A quién le querrías dedicar tus medallas? Pues a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas A mis papás que me han sacado adelante en el deporte y que siempre me apoyan A mi mamá A mi entrenadora y a mis papás Briz, definitivamente son unos competidores con un gran corazón, ejemplo de dedicación y perseverancia Así es Ángela, atletas que nos enseñan a vivir sin límites Continuamos con más Bienvenidos al fútbol de atletas especiales Que se anime a jugar porque es un deporte Bien divertido y además ganas medallas La grandeza de un equipo se mide por el tamaño de su corazón Ya volvemos familia ¡Familia preciosa! Terminó el gol bol infantil Categoría de 13 a 15 años Y aquí la prueba de que hay talento en México Brilla y huele a oro en este rincón Aquí al lado de una mujer que ha hecho de este equipo Aguascalientes Es el campeón del gol bol en la categoría empatil Muy, muy bien, muy contenta, muy feliz Los muchachos también están, están igual Se prepararon mucho todo el año Y ahí está el resultado Y en la categoría junior del gol bol Medalla de oro ni más ni menos que Para Baja California, mis niños preciosos Pues todo el año trabajando En entrenamientos y pues gracias a Dios Lo hemos logrado Este es el bronce El bronce que lleva en el pecho el equipo de Querétaro Quien compitió con gran orgullo Y con mucha capacidad aquí en Morelos Familia preciosa tenemos aquí La medalla de plata Que es para Tamaulipas En el gol bol juvenil Todo el estado apoyando a estos chicos talentosos En el deporte adaptado Y en este caso pues en el gol bol Gracias Vivir Sin Límites Por apoyarnos y estar pendientes del deporte adaptado ¡Un más fuerte listo! Y así nos despedimos del gol bol infantil aquí en la Paralimpiada Nacional Juvenil Morelos 2014 Gran talento y orgullosos, felices en esta Paralimpiada, mi Ángela preciosa Sí, por supuesto, nos vemos muy felices de ver todo el talento mexicano que tenemos aquí Sí, de verdad, talento mexicano de alto nivel Y por supuesto, talento humano Felicidades mi vida nuevamente Por haber llevado este equipo al campeonato Ahí está el oro para Aguascalientes Aquí en Cuernavaca, Morelos